Yo creería que sólo por el hecho de veros hacer una genuflexión, los fieles digan, ahí hay un sacerdote que ama a Jesucristo. No tengáis prisa para hacer la genuflexión. No os parezcáis a los soldados que estaban en casa de Pilatos, haciendo burla a aquel rey de broma. Que era Cristo Jesús, rey de reyes y el Señor de los que dominan. No tengáis prisa para preparar la misa. No tengáis prisa para decir la misa. No tengáis prisa para dar las gracias a la misa. Yo ya sé que no podéis deteneros mucho tiempo, pero los diez minutos por lo menos después de terminar, eso sí. Además, conviene que os sentéis en el confesionario, en la iglesia donde trabajéis, o en las iglesias donde trabajéis. Si es en la capital, lo mismo. No va nadie, no importa. Con la luz encendida y el libro de lectura espiritual, y el braviario después, y después el rosario, y después, cuando ya estéis allí tres horas, os marcháis. Acabaréis porque no podéis rezar ni el rosario, ni el braviario, ni hacer la lectura espiritual. La gente acudirá a vosotros. Acudirá y haréis una labor de teología pastoral maravillosa.